¿Qué tal estáis? Bienvenidos una semana más al noticiario nanísimo en el que repasamos los titulares más importantes de la semana. ¿Qué tal estáis? ¿Qué se llama? ¿Tiffany Trump? Esa... A esa no. A esa se la suda. Pero lo importante de esto es que, claro, los indultos normalmente cuando los hace un presidente estadounidense siempre hay alguno polémico más de la cuenta, ¿no? Bill Clinton tuvo el suyo, Gerald Ford en su momento, por ejemplo, indultó a Richard Nixon, pese a que todavía no se le había acusado de ningún crimen, pero con todo el historial de lo del Watergate, pues dijeron vamos a darle indulto antes de que le acusen de nada. Y así dejamos esta era de Nixon atrás, la olvidamos y pasamos a otra cosa mariposa. Y la otra cosa era que Jimmy Carter fue elegido presidente de Estados Unidos y después la lió tanto con el secuestro de la revolución iraní que ganó Reagan dos veces consecutivas arrasando en las elecciones. Lo cual tendría implicaciones trascendentales en el futuro económico de Estados Unidos. Pero esa lección de historia la dejamos para otro día. Volviendo a los indultos de Trump, ya se había hablado un poco de que Giuliani, por lo visto, había estado presionando a Trump o había estado hablando con Trump, dialogando sobre la posibilidad de que le diera un indulto, ya fuera sobre crímenes que podía haber estado cometiendo o que igual estaba cometiendo con todas estas acusaciones de fraude que se están escuchando estos días, ¿no? Esto Giuliani lo ha confirmado a diestro y siniestro públicamente, sobre todo en su cuenta de Twitter. Pero la cosa es que sí, chavales, en Estados Unidos el presidente puede preindultar. Es una manera de preindultar a aquellos, a los que quiera, de crímenes que se hayan cometido hasta ese momento. Es decir, esto no les exime de ser denunciados por crímenes que cometan en el futuro. Esto no es un Minority Report, a la inversa. Así que lo que pasa en este caso es que si, por ejemplo, a Donald Trump Jr., que es el hijo de Trump, le acusan de haber hecho algún tipo de cosa mal cuando tuvo aquella reunión con la abogada rusa que tenía conexiones con el gobierno ruso porque querían sacar mierda e información durante la campaña, lo que se llama como investigación de oposición, opos research, contra Hillary Clinton, ¿no? Y se reunió en la Trump Tower de Nueva York con una abogada rusa para sacar información de campaña, que eso podía ser un crimen. No se le acusó de nada, de hecho, tampoco le entrevistó el FBI, pero era una posibilidad que estaba en el aire de que le terminaran acusando de algo. Entonces aquí el miedo principal que tiene Trump o que tienen los aliados de Trump es que los demócratas, en cuanto cojan el gobierno y sobre todo el Departamento de Justicia, ¿no? Cuando Biden elija a su nuevo fiscal general o a su nueva fiscal general, lo que tienen miedo es que digan, no, es que van a dirigir todos sus esfuerzos legales contra nosotros desde el Departamento de Justicia. Es decir, lo van a armar y van a intentar meternos a todos en la cárcel. Entonces, una de las cosas que puedo hacer, como digo, es preindultar a todo aquel que quiera. Esto, como digo, ya se ha hecho en el pasado, lo hizo Gerald Ford con Richard Nixon, lo hizo George Washington con los conspiradores de la rebelión del whisky en 1794, protegiéndoles de acusación de traición. Y luego Jimmy Carter también indultó a miles de hombres estadounidenses por evitar ilegalmente el reclutamiento para la guerra de Vietnam. Los que hayáis visto a Cross the Universe, la película aquella con Evan Richelwood, una salida de Evan Richelwood tan guapa en la puta vida, y encima cantando canciones de los Beatles. ¿Se puede pedir más en esta vida? Cero dudas. Cero dudas. Pero, nada, el tema es que sí que se puede preindultar. Así que ahora la cuestión es, ¿lo va a hacer Trump? Bueno, el historial de Trump, con los indultos ya lo conocemos, indultó al general Michael Flynn, que había sido durante unas pocas semanas, en lo que respecta a su presidencia, consejero de Seguridad Nacional, pero luego, pues, admitió ser culpable por mentirle al FBI, luego se retractó de algunas acusaciones de las que se había declarado culpable también, y se armó un pitoste tremendo, había un juicio pendiente, el Departamento de Justicia intentó retractarse de esas acusaciones contra Flynn, pero había un juez que estaba por ahí diciendo, oye, no podéis retractaros de esto porque puede que Flynn sí que cometiera alguna ilegalidad, ¿no? Entonces ese es uno. Luego también está Roger Stone, que es un amigo de Trump desde hace muchísimos años, al que también indultó, pues otro que se ha librado de pasar por la cárcel por algunos de los crímenes por los que se la acusaban. Luego otro de los casos muy sonados era el de Alice Jones, creo que se llama, que era esta mujer afroamericana que estaba en la cárcel, tenía que quedarse todavía muchísimos años en la cárcel, era una madre de familia que estaba por un delito no violento de drogas, y entonces Kim Kardashian se metió en la Casa Blanca y dijo, mira, ayuda a esta mujer, ¿no? Porque no puede ser que esté en la cárcel, su caso es lamentable. Y terminó haciéndolo Trump, de hecho, consiguió algunos de los mejores titulares en lo que respecta a la justicia criminal durante su administración, que luego es algo que, pues, terminó de apuntalar firmando aquella ley del primer paso, The First Step Act, uno de los grandes logros de la administración de Trump, que es ese primer paso para reformar el sistema de justicia criminal, que en este país es muy injusto, sobre todo con las minorías como la latina y como la afroamericana, a los que encarcelan de forma desproporcionada. Maggie Haverman, que es una de los periodistas estrellas del New York Times en esta era Trump, evidentemente, pues, no se ha equivocado en demasiadas cosas a lo largo de esta administración, si no, no estaría donde está en estos momentos. Así que vamos a estar ahí, pero lo que está claro es que Trump, sabiendo que le quedan pocas semanas en la Casa Blanca, no creo que tenga ningún problema en tomar alguna de estas decisiones. La gran incógnita, lejos de lo que puede hacer por sus hijos, por sus aliados como Rudy Giuliani, la gran pregunta es, ¿puede preindultarse Donald Trump a sí mismo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que se puede qué? ¿Que se puede preindultar a sí mismo? Eso, lo dice Córico 87, eso está muy feo, ¿eh? Eso está muy feo, pero podría ocurrir, podría ocurrir. Lo que pasa es que luego, claro, tanto los demócratas como aquellos que, si por ejemplo lo hace el Departamento de Justicia, que le acusa de haber cometido algún crimen federal, pues, de abuso de poder o cualquier movida así, eso puede tener implicaciones como para que un caso de esas características llegue al Tribunal Supremo y que sea luego el Tribunal Supremo el que decida si a través de la Constitución se pueden sacar las conclusiones necesarias como para decir, oye, mira, no, el presidente no puede preindultarse a sí mismo, porque es que si no esto es una fantasía para los autócratas, ¿no? Así que eso es algo que va a quedar en duda hasta que se llegue al Tribunal Supremo. La otra duda tiene que ver con los casos a nivel estatal y local. ¿Por qué? Pues porque los indultos que hace el presidente son a nivel federal. Entonces, por ejemplo, uno de los casos que hay ahora mismo en la Corte del Distrito de Manhattan, que ahí hay un fiscal específico que está llevando a cabo un caso, está investigando a la Trump Organization, a la organización de Trump, que es la empresa que controla todos los activos inmobiliarios de Trump y todas sus diferentes marcas. Ese fue precisamente el fiscal del distrito que consiguió las declaraciones de impuestos de Trump que luego filtró el New York Times. A ver cómo las consiguió el New York Times, ¿eh? Pero el tema es que en ese caso en concreto el preindulto no valdría. Así que si ese fiscal del distrito de Manhattan, que es a nivel estatal de las Cortes New Yorkinas, encuentra algo peliagudo, problemático, ¡ah! Ahí no le vale el preindulto. Así que ahí podría ser bastante, bastante gracioso. Así que en esa situación estamos en estos momentos, en lo que respecta a los preindultos, los indultos y lo que puede pasar, pero para mí lo más interesante de todo es que se rumorea, o creo que incluso han llegado a admitir por parte de la Casa Blanca, que de gente de la que han escuchado a lo largo de los últimos meses que les están pidiendo que por favor indulten a esa persona, Tiger King. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, Tiger King, el protagonista de la serie documental de Netflix! Es que seguro que solo por trolear lo indulta. ¡Me juego el cuello! Y el pavo de más luego seguro que conseguiría dinero de sobra para montar otro zoo. Lo cual sería lamentable porque la forma en la que tratan los tigres es para cagarse. Pero bueno, eso queda en el aire. Luego hay otra investigación, por cierto, pendiente también, que estaban hablando de la posibilidad de que exista una trama para conseguir meter dinero en la Casa Blanca pagándole a alguien para que la Casa Blanca de indultos, ¿no? O sea, no tanto que esté implicada la Casa Blanca en esta trama, sino que haya una trama en paralelo que intente convencer a gente dentro de la administración de Trump para que den indultos y a cambio darles pasta, ¿no? Así que eso también está un poco en el aire. Ya digo que con el tema de los indultos va a haber muchos titulares a lo largo de las próximas semanas, sobre todo porque los presidentes suelen esperarse al final de sus mandatos esas últimas semanas para dar muchísimos indultos. Así que ahí vamos a tener mucho de lo que hablar a lo largo de los próximos dos meses, hasta el 20 de enero, que es cuando termina la administración de Trump y jurará el cargo Joe Biden en Washington, D.C.